Sí, buenos días y muchas gracias a todos. En primer lugar, a Fran, a Ismael, por estar hoy aquí y por presentar este manual de actuación y prevención de la COVID en el asistente personal. La verdad es que hoy es más importante que nunca presentar este manual, presentar estas medidas, esta precaución para los asistentes personales, el saber cómo actuar. Estamos empezando la campaña de vacunación contra la COVID, es un hito importante y es más importante que nunca decir que no nos tenemos que relajar. Esto es el principio del fin, pero que la pandemia está ahí, el virus está ahí y precisamente en este momento es cuando no tenemos que bajar la guardia, cuando tenemos que extremar todas las precauciones y por eso es importante este manual, por eso es importante el recordarle a las personas, a las personas con discapacidad, a los asistentes personales, qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. La verdad es que ha sido un año duro, un año difícil. Yo creo que no descubro nada nuevo. Y agradecer mucho a las organizaciones del tercer sector, a las organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad, en este caso representadas aquí por PREDIF y por ONCE, por Fran e Ismael, todo el trabajo que han hecho estos meses, porque ha sido un trabajo, como decían los dos, intenso, un trabajo pensando en las personas con discapacidad, pensando en cómo se les podía ayudar y un trabajo muchas veces callado. Ponemos hoy en valor aquí nuevamente la figura del asistente personal, una apuesta de PREDIF, una apuesta de la Junta por esta prestación que va más allá muchas veces con el concepto equivocado de lo que es la persona que te ayuda en tu domicilio, que te ayuda en tus tareas. El asistente personal es la persona que te acompaña día a día de manera que puedas realizar la vida que tú quieres, los proyectos que tú quieres, que te ayude a superar esos retos a los que te enfrentas cada día como individuo y como persona, a los que nos enfrentamos todos. Simplemente las personas con discapacidad en determinadas situaciones necesitan ese apoyo y ahí están los asistentes personales. Castilla y León es la segunda comunidad por detrás del País Vasco con más prestaciones, con más asistentes personales. Ha sido una apuesta clara desde el principio, 1.337 prestaciones para asistente personal. Se han incrementado en lo que va de legislatura un 25% y algo que le llama la atención a la gente cuando hablamos de asistente personal, un 8% de esos asistentes personales son para niños entre 4 y 17 años para que se desarrollen como personas y para que puedan desarrollar su infancia y sus actividades como niños. Fijaros la importancia de la labor del asistente personal. No es un cuidador de ayuda a domicilio, no es una persona que me ayuda con las tareas del hogar, es una persona que me ayuda a desarrollar mi proyecto de vida. Hasta ahora ese ha sido nuestro compromiso con la asistencia personal. En Castilla y León fue la primera comunidad en que se puso en marcha un pilotaje de la mano de PREDIF precisamente sobre el asistente personal. En 11 zonas, en 11 zonas rurales, está extendido a toda la comunidad, en 11 zonas rurales y en 11 asociaciones. Y ese es nuestro compromiso de cara al año que viene. Hemos dicho que se ha aumentado un 25% el número de prestaciones y vamos a incrementar el dinero que se destina para formación de esos asistentes personales. Hasta medio millón de euros está contemplado el año que viene en el proyecto de presupuestos. 105 hubo el año pasado. Un 44% de esas personas encontraron trabajo. Luego, la asistencia personal es también un nicho de empleo y un nicho de empleo para las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad, ellos mismos, pueden desarrollar esa figura, pueden ser esos asistentes personales de otras personas que tienen con discapacidad. Ese es nuestro compromiso, el seguir apostando por esa formación, el seguir apostando por ese empleo, el seguir apostando por las entidades del tercer sector. Precisamente el año que viene, PREDIF recibe ya una subvención directa, una subvención nominativa de 200.000 euros para que pueda seguir fomentando este tipo de actuaciones. Que no quepa duda que la consejería va a estar ahí como hasta ahora, apoyándolos, trabajándolos y agradeciendo la labor, el trabajo que hacen día a día y muchas veces callado, pero que a tantas personas llegan y tantas necesidades cubren. Y ahora quedamos a su disposición para las preguntas que quieran.